¡Eh! 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 ¡ ¡Abajo! 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 Me come como una chela, me come como una chela y me va en un reguetón y me va en un montón Me come como una chela, me come como una chela y me va en un cordillón ¡Un, dos, tres, tres! Soy soltero y hago lo que quiero Soy soltero y hago lo que quiero Soy soltero Soy viejito 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 Dejo los dedos Viejito Viejito Viejo Viejo Arriba la pelja 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 Y e e e, hey Sí ae, hey Y e, hey ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!